Si me he levantado una vez más Llevaste mi barca a tu lugar Sostuviste todo cuando en mí Daba fuerzas en mi resistir Si me has dado una oportunidad Viniste a mi guerra a abonar La tierra que el calor perdió Tú me levantaste del temor De ti Señor es mi canción De ti Señor es mi canción Si escucho el latido de mi corazón Y veo cada día la puesta del sol Motivos suficientes tengo pa' adorar Y el resto de mis días un hombre levantar Y si desvió mi vida de tu majestad Si un día en mi mente comienzo a dudar Hazme entender mi transgresión Tu gracia es el motivo Si yo vivo estoy De ti Señor es mi canción De ti Señor es mi canción Por ti yo viviré Para adorar que es mi reino Si yo vivo es para ti Si yo vivo es para ti Aquí quiero estar Aquí quiero estar Por ti yo viviré Por ti yo viviré Si viniste al mundo a entregar Tu vida por la humanidad Todos mis pecados el cargó Consumado es el veloce rasgó Si este año puedo concluir No puedo creer que haya llegado el fin Trae a mi memoria lo que alguna vez Encendió la llama Encendió la llama y solo pude ver De ti Señor es mi canción De ti Señor es mi canción Por ti yo viviré Por ti yo viviré Para adorar que es mi reino Si yo vivo es para ti Aquí quiero estar Por ti yo viviré Por ti, por ti yo viviré Para adorar que es mi reino Para adorar que es mi reino Si yo vivo es para ti Si yo vivo es para ti Aquí quiero estar por ti Yo viviré 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 Gracias.